¡Nunca! Nunca, nunca dejarán de imitarnos Los Apus del Perú Con estilo propio y original Jamás podrán igualarnos ¡Llévala! ¡Alto el mundo con la pelota arriba! ¡Hey, hey, hey, hey! ¡Eso es igualita! ¡Y como dice! ¡Nunca dejarás de amarme! ¡Comprenderás que siempre te he querido! ¡Nunca dejarás de amarme! ¡Tú llorarás y sufrirás al saber que me has perdido! ¡Tú llorarás y sufrirás al saber que ya no existo! ¡Tú llorarás y sufrirás al saber que me has perdido! ¡Tú llorarás y sufrirás al saber que ya no existo! ¡Llorarás y sufrirás al saber que me has perdido! ¡Llorarás y sufrirás al saber que me has perdido! ¡Hasta la guitarra! Para mí ya no hay cariño Ni un poquito de consuelo Para mí ya no hay cariño Ni un poquito de consuelo Tú llorarás y sufrirás Al saber que me has perdido Tú llorarás y sufrirás Al saber que ya no existo Tú llorarás y sufrirás Al saber que me has perdido Tú llorarás y sufrirás Al saber que ya no existo Si estoy llorando por un querer Si estoy sufriendo por un amor Tarde o temprano encontraré El amorcito que yo soñé Si estoy llorando por un querer Si estoy sufriendo por un amor Tarde o temprano encontraré El amorcito que yo soñé Si estoy llorando por un querer Si estoy sufriendo por un amor Tarde o temprano encontraré El amorcito que yo soñé Si estoy llorando por un querer Si estoy sufriendo por un amor Tarde o temprano encontraré El amorcito que yo soñé Y todo con la palma cerrada Hey, 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 hey Arriba Ayacucho Arequipa Tacna Y todo el sur del Perú Suena Ella개를 Con la palma se arriba La palma se arriba La palma se arriba Con la palma se arriba La palma se arriba La palma se arriba Eh, eh, hey, hey Con la palma se니까 ¡Esa guantecita! ¡Ahí nomás! Los Apos Del Perú